Que el nuevo plan de ordenación municipal va viento en popa es algo indudable. Hoy se ha presentado un proyecto casi definitivo a la espera de las sugerencias de ciudadanos, organizaciones y ejecutivos de los 16 ayuntamientos colindantes a la ciudad. Y los datos son los que demuestran que el futuro del suelo de Albacete está asegurado. El 46,5% del suelo total previsto en el plan actual está aprobado, el 27% está en tramitación y el 26% restante se encuentra sin iniciar. Por lo que respecta al número de viviendas como consecuencia de esos desarrollos, podemos decir que el 71% de las viviendas que pretendía construir el plan de ordenación actual están aprobadas, en tramitación se encuentra cerca del 20% y un poquito menos del 9% es el que se encuentra sin desarrollar. La mayoría de las actividades productivas se concentrarán en el norte de Albacete, sobre todo en los polígonos de Campollano y Romica y enmarcados entre las vías A31 y A32. Y es que los usos del suelo que se le quieren dar a la ciudad son diferentes que el plan actual, tanto que habrá un 2% más del suelo urbano y del urbanizable, y se mantendrá la misma utilización en el suelo rústico. Y esto se traduce en que la ocupación del suelo queda de la siguiente manera. El suelo urbanizable, por lo tanto, que se pretende desarrollar, está dividido en 14 sectores residenciales en la ciudad de Albacete, 3 terciarios, 6 industriales y 2 logísticos, 18 en el ámbito de regulación de la carretera de Jaén, las viviendas irregulares, lógicamente en este caso todos ellos son residenciales, y 23 en las pedanías, de los que uno será terciario y 3 son los industriales. Uno de los principales objetivos de este nuevo plan es saltar más allá de las vías del tren, hasta llegar casi al sector 18 de la ciudad. El polígono ajusa, pero por supuesto no de cualquier manera. Habrá que producirse, cuando se pueda desarrollar algún suelo urbanizable en aquella parte de la ciudad, tendrá que tener previamente aprobado un plan especial para decir cómo y en qué condiciones se produce ese salto. No se podrá iniciar ningún desarrollo de ningún sector que por uno de sus lados no tenga ya un suelo urbano consolidado o urbanizable con la urbanización ejecutada. Es decir, lo que se pretende con esto es que no se vaya construyendo a salto de mata en la ciudad. Por lo que en el conjunto de viviendas que se construyan, el 75% estarán en la capital, el 13% se repartirán por la carretera de Jaén y el 12% restante en las pedanías. El medio abanico que formaba el conjunto de la ciudad desaparece completamente, en beneficio, por supuesto, de Albacete.